de la diversificación del perfil productivo de nuestra ciudad, acompañar a nuestros artistas. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar, para que puedan vivir de su talento. Hoy la industria de la cultura representa en el PBI nacional un porcentaje similar a lo que es la obra pública. Imagínense la cantidad realmente de producciones, la cantidad de actividades, la cantidad de trabajo que genera la cultura. Bueno, ese es el concepto que tenemos aquí en Paraná y sobre todo considerando que en ese segmento científico, cultural, artístico, la mayor parte son los jóvenes. Es una de nuestras políticas siempre buscar distintas herramientas para que los jóvenes se queden en Paraná, en la provincia, y se puedan desarrollar. Así como estuvimos en el FAT Lab esta semana, anoche también en la Universidad Tecnológica Nacional. Y bueno, creemos que el Estado no solamente, en el caso nuestro, tiene que ser una gran empresa de servicios, que ya la hemos concebido como una gran empresa de servicio, sino acompañar a todos los sectores que generen enriqueza. La cultura, el mundo artístico, el mundo científico, son oportunidades que nosotros tenemos que aprovechar. Los requisitos los pueden encontrar en la web, los invitamos a participar, a entrar. Dijo el Intendente, son 25 millones que destina el municipio para estos premios, para estos proyectos. Y la verdad que los invito a que busquen en otros lugares, en otras ciudades, incluso capitales de otras provincias, a ver si encuentran algún premio, algún incentivo como este. Va a ser muy difícil encontrar. Recordemos que cuando nosotros iniciamos la gestión, el fin de 2019, el primer año no lo pudimos llevar adelante porque tuvimos que pagar el FECAC de la gestión anterior, que lo había dejado sin pagar. Lo pagamos, lo normalizamos, lo profesionalizamos y hoy estamos lanzando en tiempo y forma como para terminar el FECAC pagándolo a fines de este año como debe ser en tiempo y forma. Así que muy contento por la decisión del Intendente que siempre acompaña los proyectos culturales y apuesta a eso, no solo en estos premios, también los premios municipales de arte que cerraron la semana pasada tuvimos más de 180 proyectos, lo cual es todo un récord. Y también en la infraestructura, ¿no? Nombraba algunas obras el Intendente, está en obra el Museo de la Ciudad también, que piensa terminarse a fines de junio. Tenemos la obra de la cúpula del teatro municipal que tanto tiempo ha pasado sin que le destinen recursos para la infraestructura. Bueno, eso habla de que esta gestión está al pie con decisiones políticas y con apoyo realmente a la cultura de la ciudad, ¿no? 30% justamente esta semana que vino el Ministro de Transporte que estuvimos en la puesta en valor de lo que es el edificio del ferrocarril, fuimos caminando, lo pudimos ver. Adentro está quedando como nuevo. La verdad que cuando la gente la vea lo va a disfrutar, va a ser el centro cultural más importante de la región. La fecha de finalización está prevista a fines de diciembre, probablemente a fines de noviembre. Y no solamente es el centro cultural, lo que pasan por el lugar pueden ver que también ha habido un trabajo muy importante en todos los desagües pluviales de Calle Racedo y Belgrano. Ahí se hacía una gran palangana, se juntaba agua, no se podía pasar. Y como el centro cultural se integra a Boulevard Racedo y genera toda una plataforma que va a quedar muy hermosa, muy linda, hubo que retirar los adoquines, ahora se hicieron todos los desagües pluviales, se está colocando el RCD, que es el relleno de densidad controlada, yo anoche vaciando mi perrito lo pude ver porque vivo muy cerca del lugar. Ya se está colocando el RCD, luego va el hormigón, luego va la arena y se vuelven a poner los adoquines históricos, que es muy importante. A veces la gente dice, ¿qué van a hacer con los adoquines? Se retiran, se limpian y se vuelven a colocar porque es un lugar que va a mantener todo el aspecto cultural. La parte interna va muy bien, se han recuperado todas las cabreadas de Pinoté, adentro hay un tren que también va a quedar y va a configurar un lugar que va a ser, les puedo asegurar, muy pero muy bonito. La parte externa se vincula de manera total también a la parte interna, con juegos, con distintas actividades y hacemos todo el recorrido hasta Puerto Ciencia, que también toda la parte externa se está poniendo en valor. Una obra muy importante de varios cientos de millones de pesos que financia el gobierno de la provincia de Entre Ríos y la unidad ejecutora de la Municipalidad de Paraná.